hola como están muchachos como están amigos mis hermanitos bendiciones a todos como están por ahí saludándolos a todos a todos ustedes y hermanos y amigos como están todos por ahí bueno hoy este fue el ritmo ganador que es un merengue entonces vamos a crearlo ya que aquí en el teclado en el yamaha s 970 ok prepara ve este es el 970 lo vamos a crear para el 463 que tenemos acá para los teclados de gama baja en otras palabras ve entonces bueno para no entretener un mucho bueno este vamos a hablar un rato también para aprovechando entonces bueno vamos a ir aquí en menú 1 menú 2 nuevo estilo estilo creador nuevo estilo perfecto y ya tenemos aquí lo que son las baterías ok voy a ok listo va a correr un poquito el micrófono ahí no sé si se puede notar bien ahí perfecto entonces vamos a crear con el power kit vamos a crear un ritmo de merengue porque ese fue el ritmo el ritmo ganador entonces vamos a hacerlo de dos compases en un tiempo de de cuatro cuartos primero vamos a empezar por el bombo que es este perfecto 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 entonces perfecto entonces vamos a ir aquí vamos a ir aquí este solo vamos a grabar el bombo ahora vamos bueno vamos a ir al mixer vamos a ir al mixer para este configurar lo que son los rever los efectos para no tener tanto tanto problema con los rever entonces voy a bajarle y aprovechando voy a cambiar el tipo de rever porque me han dicho los hermanos que en los 463 no se le escucha el rever entonces voy a a cambiárselo ve ahí se escucha desde el mismo micrófono que estoy hablando porque ahorita tengo conectado el micrófono en el teclado no como otras veces que lo tenía conectado en la consola que tengo acá entonces no para que no haya tanto problema de conexión de monitoreo entonces prefiero conectar los micrófono del teclado entonces ese es el rever del rever que lee el 463 que se llama hall 1 y voy a bajarle voy a subir el tiempo voy a subirlo como en 125 ok este vamos con la percusión número 2 vamos a ir acá vamos a la página 3 buscamos el cuban kit que es este y grabamos como podemos grabar es que vamos a grabarlo vamos a grabarlo así perfecto lo cuantizamos lo vamos a cuantizar perfecto y vamos a grabar las congas por lo general un merengue vamos le meten esas congas pero vamos a meterlas de otra manera ok como ya como le podemos hacer ok como como le podemos hacer este ok vamos a meterlo así perdón aquí me equivoqué voy a grabar voy a borrar todas las congas perfecto eh y vamos a grabarlo de esta manera perdón me equivoqué otra vez este voy a perfecto ok ahí me salí me salió un poco se me salió un poco de control pero vamos a cuantizarlo a ver este esa conga se me se me entrometió entonces voy acá ok busco acá ok 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 vamos a buscar acá esta es la que vamos a eliminar perfecto perfecto y vamos a meterle otra vez esto porque se escucha se escucha menos lleno entonces vamos a hacerle esto ok se me fue la mano otra vez otra vez se me olvida que son dos compases otra vez ok 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 perfecto eh este y lo cuantizamos lo cuantizamos otra vez vamos a meterle vamos a meterle el bongo a ver cómo sonaría perfecto perfecto lo cuantizamos perfecto eh ya nos va quedando la base vamos por el bajo vamos a grabar el bajo busco aquí busco la pestaña bajo y busco el bajo eléctrico que es este ok voy aquí al mixer para subir para subir un poco a lo que es el bajo porque se escucha porque se escucha porque se escucha un poquito bajito entonces no queremos que se escuche más la percusión que el bajo más bien que el bajo esté niveladito entonces vamos a ajustar perfecto ahí vamos a grabarlo así pero ok perfecto eh ahora vamos a cuantizarlo perfecto vamos Me equivoqué otra vez Voy otra vez a grabar Perfecto, lo cuantizamos En este caso lo voy a cuantizar a una semifusa La regué aquí Se escucha mal ese piano Otra vez Perfecto, vamos a cuantizarlo Perfecto, ya nos va quedando bien el piano Vamos a bajarle un poquito el volumen Mami, subirle Lo que sí voy a hacer es bajarle Subirle el tiempo Porque se escucha un poco lento Vamos a bajarle el tiempo en 130 Ya se escucha, se escucha ya sabroso Vamos con el Vamos con el Solo que aquí voy a eliminar Este Me voy acá Y voy a ponerle esto Voy a ponerlos así juntos Así Ok Este Ahora voy a eliminarlos otra vez Perfecto Y lo cuantizamos para que no se nos salga de las manos Y son así Ve, ya tiene sabor Solo que ese bajo El bajo en la segunda variación Suena un poquito más acortado Son así Ok Busco la pestaña abajo Y son así O sea, se escucha más Se escucha más Más cortadito Más muteado En otras palabras Y suena así Bueno Bueno Tampoco no tan No tan muteado Pero sí se Sí Debe sonar así Ok Son así Perfecto Ya va Ya va agarrando forma El merengue Vamos a la variación Ve Ya va agarrando sabor ¿Verdad? Este Vamos a Al fil Pero que Este Que tipo de remate Le podemos hacer Este Ok Ya se me ocurrió Entonces vamos a ir aquí al fil Y vamos a Voy a Lo que voy a hacer es Este Esamblar Olvido una cosita aquí Que tiene que ser Desde todas las variaciones Ok Era agregarle el fix Perfecto Lo hago igual con el main B Perfecto Y aquí lo pongo donde dice mayor Nunca lo pongan en mayor Si séptima Porque Lo ocasiona unos errores Cuando usted aplica los acordes menores Y también los mayores Por ejemplo Yo presiono la menor No se va a escuchar bien los acordes Por eso yo le recomiendo Que lo pongan Dice max 7 Porque Este Como que le agarra fallos Ok Y me voy aquí Este Que podemos Este Podemos hacerle un remate No sé Ok Voy a eliminar Estos Se me fue la mano aquí Este Que podemos hacerle Ok Vamos a agregarle esto Y voy acá A cuantizarlo Y vamos a hacerle Una variación En las congas Vamos a ver Voy acá Puede ser como ese remate Vamos a cuantizarlo Nos quedó mal Ese Nos quedó mal Otra vez Ok Puede ser ese Con esas congas Pero Con el mismo patrón Que tenemos ahorita Entonces vamos a grabarlo Otra vez Solo que aquí Otra vez La regué Perfecto Y lo cuantizamos A ver Que tal Lo cuantizamos Perfecto Va quedando bien Entonces Vamos a ir al Phil 2 Ok Phil 2 Me voy aquí al Phil 2 Perdón Phil 2 Era Phil 2 Perfecto Y lo que voy a hacer Es ensamblar Solo que aquí Vamos a quitar Estas Vamos a eliminar Todo Vamos a eliminar Todo Perfecto Y hacemos lo mismo Cuantizamos Cuantizamos Perfecto Perfecto Entonces voy acá Y hago esto Hacemos esto También Lo cuantizamos Me quedó mal Esa cabaza Ok Lo grabamos Otra vez Ok Nos quedó mal Nos quedó mal Esa 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 cabaza Vamos a grabarla Otra vez Ok Lo cuantizamos A ver Que tal Perfecto Ya nos salió Y hacemos esto Igual Pero con la otra Me quedó mal Otra vez Entonces Y lo cuantizamos Y lo cuantizamos Me está quedando mal No sé Qué está pasando Ok Perfecto Perfecto Ahora vamos Con Con las congas A ver Qué variante Le podemos meter Esas congas Puede ser esa Puede ser esa Se escucha muy bien Entonces lo cuantizamos Nos quedó mal Ese Perfecto Lo voy así Perfecto Y encendemos Los demás canales Y hacemos igual Vamos a ensamblar El bajo Perfecto Vamos con el intro Este Vamos a ensamblar Perfecto 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 Y lo que hago Es Este Vamos a ponerle esto Perfecto Y vamos a Vamos a meterle esto Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos queda A la hora De cuantizarlo Nos quedó mal Nos quedó mal Entonces vamos aquí Va quedando bien Ah va quedando bien Muchachos Ustedes me dicen Cómo va quedando Y lo cuantizamos Lo cuantizamos De una Solo que me quedó mal Esta cabaza Perfecto Lo cuantizamos Me está quedando mal Ese Perfecto Y lo cuantizamos Y lo cuantizamos Porque no se estará quedando mal A ver Perfecto Y lo cuantizamos Perfecto Ya va quedando Y vamos con la batería Vamos con la batería Para hacer esto Perfecto Perfecto Vamos con el bajo Pero vamos a agregarle Pero vamos a agregarle una variación Y el bajo Entonces Para ponerle esto Pero vamos aquí Para regular el rango A ver No Como que no me convence Entonces vamos a borrarlo Como que no me convence Pero vamos a hacerlo Hasta que nos quede Este Vamos a hacerlo Y si lo hacemos Más lento Perfecto Perfecto Vamos con el piano No Con el piano Digo que suena Digo que ese bajo No me convence mucho Digo que estaría bien mejor Solo con la batería Y la percusión Nada más Vamos a ensamblar El intro 2 Perfecto Ya tenemos Intro 1 Intro 2 Main A Main B Fill 1 Y fill 2 Vamos con el final El final puede ser algo Puede ser esto Perfecto Lo cuantizamos Ok No logré Captar bien Otra vez Perfecto Lo cuantizamos Y vamos con la batería Pero en este caso La ensamblamos Ok Aquí se me fue la mano Vamos a eliminar todo Ok Ok Vamos a eliminar Lo que estaba haciendo es ensamblar Todos los instrumentos Y lo que hago es borrarlo todo Como estaba Todo Todo Perfecto Y lo cuantizo Me voy Al Aquí Rec Channel No 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 Se oye muy bien Nada más Hacemos esto Perfecto Lo cuantizamos Igual Lo cuantizamos A ver Suena bien Ese merengue Con esta conga Así Entonces Le hacemos esto Perfecto Se oye Se oye muy bueno Se oye muy bueno Solo que Se me fue Otra vez Y lo Borramos Lo cuantizamos Perfecto Vamos con Con el bajo Perfecto Voy al Al piano Y lo cuantizo Y lo cuantizo Ok Era aquí Perfecto Y hago esto Igual Perfecto Ahora Voy acá Y ensamblo El intro El final Perdón Perfecto Ya tenemos listas Ya tenemos listo El ritmo Vamos a guardarlo Vamos a guardar Aquí En la memoria De usuario Y la guardo Como merengue Tres ان Y ya está. Perfecto, ya ahora sí, entonces lo guardamos. Ahí me disculpan si muevo mucho la cabeza para acá, o sea que me acerco mucho casi al teclado porque de verdad cuesta ver, porque son letras muy chiquitas. Entonces me cuesta. Bueno, ya tenemos listo el ritmo y suena así. Activamos el acompañamiento. Oiga, qué sabroso. Ve, así suena, oiga, qué sabroso. Voy a buscar una trompeta, una buena trompeta. Ok, busco. Podemos cantar una de, este, podemos cantar esta. Este. A ver cómo sonaría, a ver cómo sonaría. ¡Gracias! ¡Gracias! Ve, así suena, perfecto, eh. Entonces voy a buscar aquí mi memoria USB, en este caso yo la tengo acá. Y voy ya a pasarla a la memoria para, va a pasar el ritmo a la memoria para convertirlo para el 463. Entonces voy ya a, voy a acercarme un poquito acá. Muy bien, perfecto, eh. Ahora lo que voy a hacer es copiarlo. Voy a copiarlo. Ok, le damos OK, copiar. Y lo pego en la memoria USB. Le doy aquí, paste, copiar. Perfecto. Listo, eh. Y ahí está. Perfecto, eh. Me gusta cómo suena ese, ese toque del timbal que suena. Oiga cómo suena. Perfecto, eh. Ya, ya, ya tiene sabor el ritmo. Entonces ya vamos a retirarla del teclado. Ya que ya tenemos el ritmo acá. Y voy a acercarme a la computadora para convertir el ritmo. Entonces voy a cambiar la escena. Perfecto, la voy a cambiar. Y lo que voy a hacer es convertirla. Perfecto, eh. Ya tengo el ritmo acá. Ok, ahí me disculpan si no se ve mi cara porque yo cambié la escena. Entonces, este, como que la aplicación, el programa, no me deja poner dos cámaras a la vez. Por eso es que en una se ve y otra no. Pero no importa. Vamos a ir aquí a estilo converter. Me voy acá a open file. Y abro el merengue que yo lo tengo aquí en la memoria USB. Lo busco acá. Muy bien, es este el merengue. Listo. Le voy aquí a convertir. Nada más ustedes le dan convertir. Y ya está listo, ve. Ya se guarda. Ya se guarda en formato SFF1, eh. Vamos a guardarlo en mi carpeta donde tengo todos los ritmos que hemos creado durante todo este tiempo. La busco acá. Busco ritmo Yamaha. Yo estos ritmos. Perfecto, la tengo acá y la pego en la carpeta que se llama Ritmos SFF2 a SFF1. Perfecto, eh. Y la pego acá. Listo. Ahora lo que voy a hacer es salir, ya cierro y busco mi carpeta. Perfecto, aquí está. Me meto a la carpeta y aquí está el ritmo, eh. Ahora lo que voy a hacer es copiarla. La copio y la pego en la memoria USB. La pego con el mismo nombre, sí. Este, le damos acá pegar. Pegar. Ok, era pegar, era, era pegar, no era pegar con acceso directo porque luego no me sirve. Ok, le damos pegar. Ok, aquí me dice el archivo, existe en archivo, entonces vamos a reemplazar. Perfecto y ya lo tenemos acá. Entonces ya lo que hago es expulsarla ya. Listo, expulsada. La retiro del ordenador de la compu. Me regreso al programa otra vez y aquí tengo, bueno, el teclado. Aquí tengo el Yamaha, el 463. Entonces voy a convertir, bueno, voy a pasarlo ya para el 463. Perfecto, eh. Ahí ustedes me dicen cómo se ve. Entonces, este, mientras que se lee, vamos a ver cómo suena el del 970. Voy a subirle un poco al. Esta es de la, de este remerengue, es de Giovanni Rios, de la canción que se llama El culto, está bueno. A ver cómo suena. O podemos, podemos adelantar el tiempo y tocar esta canción. Esta es la variación 2. Y el final. Perfecto, eh. Vamos a cargarlo ya en el 463. Entonces, voy a, voy a mostrarles también a ver cómo suena. Entonces, vamos a ver qué tal. Perfecto. Perfecto, vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, vamos a esperar que cargue, vamos a ver. Y así suena en el 4.63, vamos a ver qué tal. Vamos a probar la intro, a ver. Vamos a ver qué tal, cómo suena con el ritmo que estábamos tocando ahorita, la canción con el 4.63, a ver. Vamos 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 a ver.